Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al tutorial para instalar Forge en Minecraft 1.9 En este caso como estáis viendo estoy en la página web files.minecraftforge.net La página web oficial y justamente hoy ha salido Forge para Minecraft 1.9 Así que solamente para poder descargarlo vamos a darle por aquí, ok Va a salirnos esta página de descarga, vamos a darle aquí al instalador Y cuando se haya descargado, que tardará un poquitín, vale, cuando se haya hecho la cuenta detrás de esta Pues vamos a conseguir un archivo que básicamente vamos a tener que darle doble clic para que se instale automáticamente, ¿no? Ok, le damos aquí a saltar, esto le damos a descargar, como veis aquí tenemos el iconito Aunque está un poquito recortado, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Le di que ejecutar y veréis esta ventanita que tenemos, esperate que la tengo que arrastrar desde el otro monitor Esta que tenemos por aquí, ¿vale? Solamente tenemos que darle a instalar cliente Y una vez que esté instalado, chicos, ya tenemos Forge para Minecraft 1.9 Y nos saldrá este mensaje que tenemos para acá, ¿vale? Como veis, en el instalador nos saldrá un nuevo perfil que pone Forge Nosotros si queremos podemos cambiarle el nombre y ponerle Forge 1.9 Para poder diferenciarlo de los demás Y con esto, chicos, le damos al play siempre y cuando hayamos lanzado Minecraft 1.9 al menos una vez Y tendremos Minecraft 1.9 con Forge abierta A partir de ahora, chicos, se abre la veda, ya empiezan a salir mods Ya hay incluso algún que otro mod ya para Minecraft 1.9 desde anoche Y chicos, la página desde la que yo suelo descargar los mods, por ejemplo, es de aquí, ¿vale? De Curse, que en este caso, pues como veis, podemos elegir la versión Y si elegís de la 1.9, como veis, ya tenemos unos cuantos mods No son muchos, pero bueno, al menos ya están saliendo, ¿no? Y nada, chicos, pues lo dicho Aquí tenemos, un momentito, aquí perfecto Está, como veis, Minecraft 1.9 con Forge Y ya podemos empezar a jugar Así que nada, divertíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!